Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a ver cómo calcular la integral de una función valor absoluto. Vamos a hacerlo con esta integral, la integral de menos 2 a 5 del valor absoluto de x por dx. Para calcular esta integral tenemos que recordar cuál es la forma en la que se define la función valor absoluto. Esa función se define a trozos. La función es igual a menos x cuando x es menor que 0 o dicho de otra manera cuando x es negativa y es x cuando x es mayor o igual que 0 o sea x positiva o 0. En nuestro caso vemos que tenemos en el límite inferior un número negativo por lo que tendríamos que tomar esta parte de arriba pero arriba tenemos un límite positivo por lo que tendríamos que tomar también esta parte de abajo así que en este caso tendremos que partir nuestra integral en una suma de dos integrales para que en una de ellas tomemos la parte de arriba y en otra la parte de abajo. Si los dos límites de integración hubieran sido positivos tomaríamos únicamente esta parte de abajo y si los dos fueran negativos hubiéramos tomado únicamente la parte de arriba. Pero en este caso hay que dividir la integral en una suma de integrales. Por un lado vamos a integrar desde menos 2 hasta el 0. En este intervalo noten que la x es menor que 0 es decir en este intervalo únicamente hay números negativos del menos 2 al 0. Así que en este intervalo vamos a integrar la función menos x que es la que corresponde cuando x es negativa. Y luego vamos a sumarle la integral que empieza en el 0 que fue donde terminó la integral anterior y que termina en el 5 que es donde nosotros queremos que termine nuestra integral. En este intervalo todas las x son mayores que 0 o todas las x son positivas. Así que aquí tomaremos esta parte de aquí abajo. Es decir vamos a integrar x. Ahora vamos a calcular estas dos integrales definidas. Primero hay que integrar. Aquí yo asumo que ustedes ya saben cómo calcular integrales pero si quieren repasar ese tema les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a mi curso de integrales. Ahí pueden repasar este tipo de integrales. Bueno la integral de menos x es menos x al cuadrado sobre 2 pero como se trata de una integral definida todavía hay que colocar esta línea vertical con los límites de integración ya que todavía tenemos que sustituirlos en esta expresión. Luego ponemos la suma y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Aquí también hay que colocar esta línea vertical para indicar que hay que sustituir los límites de integración que son de 0 a 5. Ahora vamos a sustituir esos límites. Vamos a empezar con este término y hay que recordar que siempre se sustituye en primer lugar el límite de arriba es decir el 0 en este caso. Así que sustituimos el 0 en la x y nos queda esto de aquí. Únicamente en lugar de la x estamos poniendo paréntesis y adentro ponemos el 0. Ahora vamos a escribir aquí un signo menos para hacer una resta. Siempre se hace una resta cuando así que ahora sustituimos el menos 2 en la x y nos queda esto de aquí. Bueno ahora vamos a sustituir los límites de integración en esta función. Empezamos con el de arriba que es el 5 lo sustituimos y luego ponemos el menos de la resta para sustituir el límite de abajo. Ahora simplemente hay que hacer estas operaciones. Vamos a empezar con la primera operación de aquí 0 al cuadrado es 0. 0 entre 2 nos da 0 así que todo esto de aquí nos da como resultado 0. Ahora aquí menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo pero también hay que escribir este menos así que nos queda este menos aquí 4 sobre 2 y este menos que teníamos aquí afuera también lo estamos escribiendo aquí. Luego 5 al cuadrado es 5 por 5 que nos da 25 así que nos queda más 25 sobre 2 y luego 0 al cuadrado es 0 entre 2 nos da 0 así que ponemos menos 0. Estos ceros de aquí podemos ya omitirlos ya que no contribuyen en nada al resultado y vamos a multiplicar aquí los signos menos por menos nos da más así que queda 4 medios positivo luego más 25 medios aquí simplemente quitamos estos paréntesis y aquí ya podemos sumar estas fracciones porque tienen el mismo denominador 4 más 25 nos da 29 así que lo ponemos como 29 medios. Este es finalmente el resultado para esta integral. Bueno así es como se calcula la integral del valor absoluto de x pero vamos a ver en el siguiente vídeo cómo podemos calcular la integral del valor absoluto de otras funciones por ejemplo 2x menos 4 lo voy a explicar paso a paso en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción